Sí, tienes razón. Ahorita. Ahorita. Hello, good evening. Hola. ¿Cómo está? Bien. Zahida, ¿cómo está? Excelente. Bien. Ok, y Clemencia, ¿cómo está? Mejor que Zayda, ¿verdad? Hola, profe, ¿bien? ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios, ¿todo bien? ¿Cómo le fue su fin de semana? Súper bien ¿Súper bien? Todo bien Ok, ¿hablaron con el gringo o no? Sí, pues sí Ok Zayda se queda Ok Me perdí Ok, esta noche vamos a ¿Cómo está? Esta noche vamos a hablar acerca de Hola, Chesenia Hola, Lizeth Good evening Esta noche vamos a hablar acerca de objetos comunes que tenemos en que tienen en la purse las señoritas, ¿verdad? Los caballeros no tenemos nada en la cartera porque es pequeña billetera Hola, Stephanie, ¿cómo está? También vamos a usar a aprender Hi, teacher Hi Good evening Good evening También vamos a aprender el uso de this en this que es unos pronombres que usamos para identificar cosas ¿Ok? Va a estar bien amena la clase hoy Así es que esperemos que nos divertamos aprendiendo ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que hicimos el viernes el jueves, perdón? Está mucho tiempo ¿Alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro y quieran que que se se extienda o todos estamos bien? Todos estamos bien Viernes El jueves Bueno, jueves es viernes para nosotros Ok Entonces Hi, Natalie ¿Cómo está? Muy bien Ok Entonces vamos a comenzar la clase y vamos a comenzar con objetos Las las carteras que nosotros le decimos cartera se llaman purse 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 eso es cartera y se lee purse 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 Esa es la cartera que ustedes tienen ¿Verdad? ¿Qué anda usted en su cartera Zayda? ¿Qué anda en su purse? Oh Pues lo que tiene que faltarnos es pues la loción Ok Ok Entonces Lotion Lotion Ok ¿Y peines? Peineta Un peine un airbrush Tengo que tener un peinete ¿Verdad? Un espejo Un mirror Yes Eso es indiscutible Eso no Eso no tiene que faltar Ese es un crimen si llega a faltar Un mirror ¿Qué más Clemencia y Lisette? Money Money Yes Money Para el mango con chile Yes Money Para la yuca después del trabajo Make 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 up Yes Make up Make up Yes Make up Eso tiene que estar para siempre andar bien presentable Exacto Yes Y el phone No lo andan ahí El phone Yes Andamos el phone Ese sería el cell phone ¿Verdad? Cell phone Cell phone Yes Las llaves ¿No las andamos ahí? Los keys Yeah Keys Andamos ahí ¿Eh? Y las las señoritas andan una wallet también Monederos Ahí andan unas wallets para meter dinero ¿Verdad? Para meterlo bien Ustedes son bien organizadas Nosotros somos desorganizados todos Ustedes todos se acuerdan ahí Entonces también tienen una una agenda ¿No? Como una una agenda una agenda donde apuntan los números de teléfono de sus amigos y de sus amigas direcciones y todo eso Entonces an address book address book address book an address book un libro de direcciones Ya Oye no sé una cámara pero antes antes se andaba una cámara ahí para tomar fotos ¿Qué más podríamos andar? ¿Alcohol? ¿En qué? Alcohol Oh alcohol Pero alcohol ¿Alcohol del que se toma o del que se frota? Gel Ahora gel No Ya nos lo dejamos Alcohol Yes Alcohol Gel Ya Esas son las cosas que nosotros podemos tener en nuestras en las purse Sería ese purse Bien Entonces la pregunta sería What What's What's in your bag or in your purse Purse o le podemos decir bag Ok Hay personas hay personas que no andan bolsas no andan una purse una cartera sino que una bolsa andan ¿Verdad? Oye ya se hacen bolsas porque son más grandes Entonces si usted usa bag o usa una purse dependiendo de lo que usted usa una bag o una purse Entonces la pregunta sería What's in your purse or what's in your bag 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 Entonces para decir qué es lo que hay decimos there is there is there is a a cell phone There is a cell phone There is a cell phone Yes Entonces eso sería hay un teléfono Si yo digo what's in your purse or what's in your bag Entonces te contestaría there is a cell phone There is a Si hay más de una cosa Entonces there There is there is a hairbrush Si en caso de que sea hairbrush or there is a wallet 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 es una cartera pequeña Entonces es la forma como usted me va a contestar Zayda Si yo le digo what's in Zayda what's in your purse Este me dice Oh teacher there is a Ella me dice lo que hay en su purse ¿verdad? Imaginariamente usted ya sabe lo que tiene en su purse me menciona solo dos unos objetos esos se llaman common object common objects Objetos comunes esos se llaman objetos comunes que tenemos en la en la purse Entonces le pregunto what's in your purse y usted me dice Oh teacher there is a cell phone no teacher there is there is a wallet en caso de que tenga una wallet o un phone ¿estamos bien ahí? Maritza Dices ok Ok Zayda what's in your purse Oh teacher ¿cómo digo el objeto solo teacher y el objeto Teacher there is o sea teacher ese día maestro ahí ahí o ahí tengo there is a cell phone hay teléfono yes ok ok what's in your wallet and your what's in your purse Zayda oh teacher there is a cell iphone cell phone ok there is a cell phone what else que más there is a there is there is a there is a lotion a lotion yes una más cosa una cosa más ok oh teacher there is um very good very good excelente good job good job good job ahora pregúntele usted a Lizette Lizette dígale what's in your purse Lizette what is your purse what's in your purse muy bien Zayda there is a cell phone there is a hairbrush hairbrush very good and there is a mirror very good excelente good job ahora Lizette pregúntele a Maritza Maritza what is your purse what's in your purse what in your purse there is a cell phone very good there is a mirror there is a mirror one more thing una cosa más there is money there is money there is money very good excelente good job good job ahora Maritza le va a preguntar Stephanie Stephanie what is your purse what is what in your purse 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 there is a cell phone very good there is a mirror y there is a brush a brush very good excelente good job good job ahora pregunta Stephanie a Natalie Natalie what in your purse what's in your purse very good there is a cell there is a money there is a key ok there are keys como son más de una llave entonces there are cuando es plural en el caso de dinero como es un uncountable se dice there es money money y en el plural there are keys there are keys como es plural usamos el verbo en plural y cuando es money usamos el verbo singular porque es un uncountable entonces there are keys very good excelente good job you're good ahora le toca a usted preguntarle a a flor rivas flor what's in your force prende el micrófono of love por favor yes very good there is cell phone yes very good phone phone ah sí perdón sí cell phone voy conectándome ni sé ni qué es lo que estaban diciendo solo he copiado un poco tranquila pero está haciendo bien está haciendo excelente there is money there is money pues de ahí ya no sé qué otro es lo que los objetos que usted tiene en su cartera pues solo eso ando ok esa cartera anda bien vacía anda así no hay money solo dinero mira orillana solo puro dinero en esa cartera pero qué ganar ok pero al menos dijo dos very good excelente entonces usted le va a preguntar a orillana le va a preguntar orillana what's in your bag ahí le va a preguntar en your bag porque él no anda no anda cartera ¿verdad? sino que va a andar una bolsa what's in your bag entonces hay bag bag o sea lo que se pone atrás y él le va a contestar qué cosas anda ok ahorita ya sí what's in your bag what's in your bag yes what is your bag orellana así le voy a escribir aquí la pregunta es esta esta que está aquí what's in your bag what's in your bag y orillana le va a contestar there is a cell phone o cualquier cosa lo que tenga él ¿verdad? o there is money o si es plural there are eso es lo que le va a contestar él ok vale what what if you bag así bag yes orellana a ver pero no se escucha what is your bag orellana in your bag yes no se escucha orellana este there is money ok there is cell phone y there are keys there are keys very good excelente good job orellana ok orellana ahora pregunta donde estuvo a maria isabel campos miranda se llama moisés moisés ajá ok y orellana de donde viene ese es apellido oh ok ok moisés orellana vamos moisés ok moisés maria 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 isabel campos miranda maria what is in your purse in your purse yes moisés stay here hay money hombre lotion cell phone ok very good very good lotion and cell phone very good si ella lo dijo de un solo there is money lotion very good and cell phone very good ahora maria isabel campos miranda pregúntele a clemencia what's in your bag what's in your bag yes there is money there is lotion there is lotion 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 there is a cell phone there is a cell phone very good excelente good job ahora clemencia pregúntale a irma no no así otra vez yo qué pasa buenas noches good evening good evening good evening good evening good evening good morning good night what is in your bag 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 ¿Qué es lo que está en su purse? ¿Qué es lo que está en su purse, Ada? ¿Qué es lo que está en su purse? ¿Qué es lo que está en su purse? ¿Qué es lo que está en su purse? Sí, lo escucho. Ok, entonces vamos a poner a Stephanie que le pregunte. Stephanie, pregúntele a Abigail porque se nos fue. Abigail, ¿qué es lo que está en su purse? ¿Qué es lo que está en su purse? ¿Qué es lo que está en su purse? Muy bien, excelente, buen trabajo. Ok, entonces ya aprendimos a preguntar qué es lo que hay dentro de la cartera o dentro de una mochila. Y ya aprendimos a decir qué es lo que está dentro. Entonces, para decir qué es lo que está dentro, acuérdense que se usa el there is y si es plural, usted usa el there are. There is a cell phone. There is money. There are glasses. En caso de que tengan unos lentes, usted dice there are glasses. There are keys. O si lleva unos zapatos ahí adentro de su cartera, dice there are shoes. ¿Ya? En caso de que las señoritas cuando salen del trabajo les gusta irse al gym, al hacer ejercicio, ¿verdad? Para quitarse todo el estrés. Entonces puede decir there are shoes. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de hacer? ¿No? Ok, entonces voy a borrar esto y vamos a aprender acerca de pronombres demostrativos. ¿Cuáles son esos pronombres demostrativos? Son los que usamos nosotros para demostrar algo. En el caso de este, tenemos this y this. This y this. This es para singular. Singular. Y el this es para plural. This es para singular y this es para plural. ¿Ya? Vamos a usar esos demostrativos. This quiere decir este, este o esto, este o esto, o esta. ¿Ya? Y this quiere decir estos o estas. So this means, this means, we use this to indicate that there is something, this is my friend, or these are my friends. Entonces usamos esos dos para indicar algo. Por ejemplo, si, si usted tiene su purse, usted tiene un, 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 un cell phone, ¿verdad? Y yo le digo what, what is this? Y yo le estoy señalando a su cell phone. Usted me va a decir it's, it's, la respuesta va a ser it's. It's a cell phone. It's a cell phone, ¿ya? What is this? Si yo le digo what is this, it's a cell phone, ¿ya? Pero en caso de que son unas llaves, si es plural, yo le voy a preguntar, what are these? What are these? Y usted me va a contestar, these are, o they are también, they are keys. They are keys. Si se fija, they es plural. Y aquí este es plural. Entonces lo usamos para el plural, el this. En caso de que estamos preguntando. Por ejemplo, si yo le, yo le digo there are cameras, there are cameras, ¿qué le estoy diciendo allí, Stephanie Morgas? Él estaría diciendo en español, there are cameras. Hay cameras. Esas cámaras. Hay cámaras, ¿verdad? There. Sería, there are cameras. Sería, hay cámaras. Hay cámaras. ok y si usted no la reconoce ¿cómo me preguntaría ¿cómo me preguntaría ¿qué son esas? ¿cuál sería la pregunta? sería ¿qué son esas? ¿qué son esas? ¿qué son esas? y la respuesta ¿cuál sería? they are cameras yes they are cameras they are cameras yes muy bien y si yo le digo this is a cell phone this is a cell phone ¿cuál sería la pregunta? Lizeth Carrillo what is what is this yes what is this very good ¿cuál sería la respuesta Zayda más Diego? no se ha divertido Zayda más Diego ¿cuál sería la respuesta? they are cell phone no es una es un cell phone solamente this is a cell phone y me pregunta what is this ¿cuál sería la respuesta? there is ¿cuál sería la respuesta? dólares ¿sí? a cell phone yes it's a cell phone it's a cell phone very good excelente entonces de la forma como nosotros preguntaríamos la existencia de algo ¿alguna pregunta? alguien que no haya entendido aquí para poder explicar otra vez de diferente forma ¿ya? ¿no? ok entonces si yo me encuentro la cámara una cámara o cell phone me encontré un cell phone y para decir para preguntar si este cell phone es de Maritza yo le diría Maritza 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 ¿el récord? ¿is this your cell phone? ¿is this your cell phone? y María me me contestaría me contestaría si ¿es mi teléfono o no es nada más ¿es mi teléfono? si no es de ella diría no it is not o it isn't o it isn't no it isn't entonces acuérdense de estas respuestas Maritza ¿is this your cell phone? por ejemplo si vieran unas llaves si usted encuentro unas llaves encuentro unas llaves yo y le digo Lisette Lisette ¿is this your keys? y aquí la pregunta es diferente si se vea ¿is this your keys? ¿is this your keys? ¿is this your cell phone? ¿is this your keys? ¿y usted que me contesta Lisette yes 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 they are ¿verdad? yes they are y si no fueran las suyas me contestaría no no they are no they aren't no they aren't no they aren't no they aren't yes they are y no they aren't y si me encuentro en los tenis y si me encuentro en los tenis Usted se encontró en los ténis, Marisa, y quiere preguntarme si los ténis son míos, ¿cómo me preguntaría? ¿Se encontró en los ténis y quiere preguntarme si los ténis son míos? ¿Cómo me preguntaría? Ay, son plurales. Antonio, Antonio, ¿is this? ¿Sería? ¿Or this? ¿Sería? ¿Or this? ¿Or this? ¿Y cuáles son las dos respuestas que teníamos? ¿Y son míos? ¿Diría cómo? ¿Y son míos? Yes, muy bien. Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. Very good. Nosotros ya lo entendimos bien. Nosotros ya lo entendimos bien. ¿Alguien que no lo haya entendido? ¿Cómo estamos bien? ¿Alguien que no lo haya entendido? ¿Cómo estamos bien? Ok. Entonces vamos a hacer los ejercicios de la plataforma. Los ejercicios de la plataforma. Vamos a hacer el ejercicio 2.4. El ejercicio 2.4. Este lo que pide es, what are these? Este lo que pide es, lo que acabamos de aprender. Pregunta, what are these? ¿Qué son estas? Pregunta, what are these? Dice, they're keys. Esas son llaves. They're keys. Esas son llaves. Ok, las instrucciones son, look at the images, las images son estas, glasses, a cell phone, a backpack, a watch, and a CD player, que ya no se usa, ¿verdad? En la CD player, y dice, look at the images below and form the correct question or answer. Mire, observe las siguientes imágenes, formule la pregunta o respuesta correcta, correcta. Ok, entonces. Correct. Ok. El primero dice, number two. El primero dice, what is this? ¿Qué es el número dos? ¿Es a CD player, a backpack, o a Randy? The chair. ¿Sí? The player. Yes. The other side. The other side. ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿Alguien me habló? No. Ok. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Es a CD player? ¿Es a backpack, o a radio? Number two. ¿Es a number two? Right, o es a CD player. Number two. ¿Es a number two? CD player, es a player. It's a CD player. It's a CD player. Very good. Excelente. Number three. What are this? What are this? Number three. Son más de uno. Es what are this, o what are this, o what is this? This, o what are this. What are these? ¿Verdad? Ahora sí. Porque son plurales, si fíjense, es plural. Entonces, this, what are these? What is this, número cuatro? Número cuatro, tenemos aquí. Número cuatro. ¿Cuál sería la respuesta? What is this? Watch. It's a watch. It's a watch. Very good. Excelente. Número cinco es what. Número cinco es this. ¿Sí? Entonces, what is this? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué le faltaría allí? Are o is? Sería are this, o is this. ¿Cuál sería? It is. Yes, is this. Yes. Porque solamente es uno, ¿verdad? No are, porque no son más de uno. Si fuera más de uno, entonces, si esto fuera un cell phone. Sí. Con ese sería, what are these? Pero como es uno, what is this? Yes. Es solamente uno. Ahora vamos a ver el séptimo. El seis. ¿Es plural o es singular? ¿Cuántos glasses hay aquí? Dos glasses. Entonces, ¿es plural o singular? Plural. Plural. There are glasses. There are glasses. Very good. Excelente. Ok. Vamos a submit esto. Vamos a ver si no nos equivocamos. Wow. Los tienen todos buenos. Excelente. Good job. Good job. You're good. My goodness. Ok. Ahora vamos a ver el 2.7. 2.7. El 2.7 es la pregunta, si usamos el are, el is o el what. Dice, complete the conversation, select the correct answer for each sentence or question. Entonces, ¿qué vamos a decir? What is your keys? So, are these your keys? Or is these your keys? Is. ¿Es plural o singular? Singular. El key son singular. Llaves son singular. Plural. Plural. Para el plural, ¿cuál usamos? Usamos el is o el are. Are. El are. Entonces, ahí vamos a usar el are these your keys. Very good. Ahora el tercero. ¿Es singular o plural? Es plural, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está diciendo? How are my glasses? ¿Cómo están mis lentes? Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? O when are my glasses? ¿Cuándo están mis glasses? ¿Dónde están mis lápiz? Where. Yes. Where are my glasses? They're on the table. Very good. Luego tenemos, Is my pen? Is this my pen? ¿Es este mi lápiz? No. 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 ¿Cuál? No, it's not. No, it's not. Yes. No, it's not. It's mine. ¿Verdad? Está diciendo no. No es. No es. Es el lápiz es mío. Yes. Ok. ¿Tenemos todas las respuestas? ¿Sí? This your keys. My glasses. My pen. ¿Cuál será el número uno? ¿Number uno? ¿Number uno? Ok. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Are these? ¿O is this? Are these your umbrella? ¿O is this your umbrella? ¿Cuál sería? Es this, ¿verdad? Porque es singular. Is this your umbrella? Yes. Ok. Is this your umbrella? No, it's not. Very good. Vamos a ver si nos deja ahora. Submit. Yeah, very good. Excelente. Good job. Good job. Everyone, todas buenas. My goodness, you guys are good. Ustedes son buenos, eh. ¿Ya las tienen todas? ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué? Okay. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita? ¿Hemos aprendido objects? ¿Cuáles son los objetos que están en su purse o en su backpack? ¿Hemos aprendido demostrativos this y this? ¿Hemos aprendido cómo hacer preguntas? ¿Cómo responder a las preguntas? ¿A preguntar qué es lo que está en su wallet o en su backpack? ¿Hemos aprendido esas cosas? ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos aprendido hoy? ¿No? ¿No? Okay. Estamos bien. Excelente. Okay. Entonces, hoy vamos a ver prepositions. ¿Qué son prepositions? Voy a borrar eso. ¿Está bien? ¿Hay alguien que le falte la lectura? ¿O todos estamos bien? ¿Alguien que no haya hecho la lectura? Sí. Okay. Vamos a ver quién es el que... Just a second. ¿Pueden ver lo que estoy viendo yo? Sí. Okay. Okay. ¿Quién no ha hecho esta lectura? Yo. Yo. Okay. Irma, ¿verdad? Irma y Lisette tampoco, no la he hecho. Okay. Entonces, vamos a hacer esta lectura. Vamos a empezar con Irma. Irma, usted va a decir... Hi, my name is... Yo también falto. Okay. Okay. Entonces, los que faltan, ¿verdad? Vamos a empezar con Irma. Irma va a decir... Hi, my name is Irma. Y su apellido. Y yo le voy a contestar... I am Antonio Machuca. Y usted me dice... It's nice to meet you, Antonio. Y nice to meet you, too. Le voy a decir yo, Irma. Entonces, my name is... Aquí lo vamos a cambiar. Vamos a poner Irma... Irma Hernández. Irma Hernández. Aquí se va a llamar Irma. Y aquí vamos a poner Antonio. Antonio. Antonio Machuca. Solo para que más o menos tenga una idea que... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí... Usted va a decir... Hi, my name is Irma Hernández. Yo le voy a contestar... I am Antonio Machuca. Y usted me dice... Nice to meet you, Antonio. Yeah. Nice to meet you, Antonio. Nice to meet you, Antonio. Entonces, esto va a ser Irma otra vez. Irma. Esto es Antonio. Esto es Irma. Y esto es Antonio. Okay. Entonces, Irma... It's nice to meet you, Antonio. Nice to meet you, too. Irma. Irma. I'm sorry. What's your last name again? It is... It's me, my... Is Irma Hernández. Yeah, Hernández. Yes. Okay. My last name. Last name. ¿Qué era last name? ¿Se acuerdan qué era last name? Apellido. Apellido. Yes. Entonces, solo da, Irma, el last name. O sea, su apellido. Entonces, usted dice... Yo le pregunto... I'm sorry. What's your last name again? It's Hernández. Hernández. Y usted dice... It's nice to meet you, Antonio. It's nice to meet you, Antonio. Okay. Nice to meet you, too, Irma. Y usted dice... Usted me... Entonces, usted me va a preguntar... What is your last name again? Y yo le voy a decir mi last name otra vez. What is your last... My life. What is... No, está bien. Está excelente. What's your last name again? My name. Dice... I am sorry. Diga... I am sorry. I am sorry. What's your last name? What's your last name? Again. Again. Oh, it's Machuca. Okay. Como usted me pregunta... Lo siento. ¿Cuál es tu apellido otra vez? Yo le digo... Oh, it's Machuca. Oh, es Machuca. ¿Bien? Y ese apellido no es apodo. Yo te hago... Tiene apodo el teacher. No, es apellido. Okay. Entonces, ahora lo vamos a hacer... Ya sin decirle. Okay. Usted lo dice ya como que estuviera haciendo la conversación. Comience, Irma. Hi. My name is Irma Hernández. I am Antonio Machuca. It's nice to meet you, Antonio. It's nice to meet you, Antonio. It's nice to meet you, Antonio. Yeah. Nice to meet you too, Irma. I am... I am... I am sorry. What... Yours... Lice me... I gain... Yes. I am sorry. What's your last name again? It's Machuca. Okay. Very good. Excelente. Good job. Good job. Okay. Ahora... ¿Quién más no lo hizo? Lice, ¿verdad? Lice. Okay. Ya saben la dinámica, ¿verdad? Entonces, usted comienza y yo sigo. Entonces, usted va a ser... Usted va a ser Lice. Usted va a estar con los lados. Lice Carrillo. Lice Carrillo. Okay. ¿Vamos a ver? Okay, ya. Ya. Hi, my name is Lice Carrillo. I'm Antonio Machuca. It's nice to meet you, Antonio. Nice to meet you too, Lice. I'm sorry. What is your last name again? Oh, it's Machuca. Very good. Excelente. Good job. My goodness. Lo hizo perfecto. ¿Quién más no había hecho el diálogo? Yo. Okay. Lily, Lily Beth, ¿verdad? Ada, Lily Beth. Okay, Ada. Ada. Lily. Sí. Lily Beth. Okay, Ada. Ada, no, Ada. Okay. Gracias. Okay. Vamos a ver, Ada. Hi, my name is Ada Lillibet. I am Antonio Machuca. Hey, it's nice to meet you, Antonio. It's, I said, it's nice to meet you, Antonio. Yeah. It's nice to meet you, Antonio. Nice to meet you too, Ada. I'm sorry. What's your last name again? Very good. It's Machuca. Very good. Good job. My goodness. It's nice, ¿verdad? Acuérdense que esa es it's nice. It's nice. It's nice. It's nice. ¿Quién más me hace falta del diálogo? Yo. Okay. Y yo es... Estela. Stephanie. Stephanie, Stephanie, perdón. Ajá. Stephanie Murgas, ¿verdad? Sí. Stephanie Murgas. Murgas. Okay. Okay, Stephanie. Hi, my name is Stephanie Murgas. I am Antonio Machuca. It's nice to meet you, Antonio. Nice to meet you too, Stephanie. I'm sorry. What's your last name? Ay, no, lo último no me lo puedo. Está bien, no, tranquila, tranquila, tranquila. Está haciendo muy bien hasta ahorita. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What is your last name again? Yeah. It's Machuca. Very good. Excelente. Good job. Good job. Good job. Me encanta. Tiene buena pronunciación. ¿Alguien más que le haga falta? Yo. Okay. Evelyn. Yo dijo, ¿quién me dijo yo? Maritza. Maritza. Permítame. Maritza. Aquí está Maritza. Yesenia, ¿verdad? Sí. Okay. Maritza. Yesenia. Yesenia. Okay. Okay. Go ahead, Maritza. Hi. Hi. My name is Maritza Yesenia, ¿verdad? I am Antoni Machuca. It's nice to meet you, Antoni. ¿Se cortó? I am Antoni Machuca. No sé si me escuchó. No sé si. It's nice to meet you, Antoni. Oh, I didn't say it's nice to meet you, Antonio. Sería, it's nice to meet you, Antonio. Nice to meet you, Antonio. Yeah. It's, ¿verdad? It's nice to meet you, Antonio. Díganlo. It's nice to meet you, Antonio. Yeah. Nice to meet you too, Maritza. I'm sorry. What's your last name? Again. Again, yes. Again es otra vez. Eso que quiere decir again. Again es otra vez. ¿Ok? Entonces dice, it's machuca. ¿Ok? Entonces cuando dice, lo siento, ¿cuál es tu apellido otra vez? Entonces eso es lo que está diciendo. Again. ¿Ok? Very good. Y ya no tengo a nadie más. Clemencia ya lo hizo. Natalie Castro ya lo hizo. Arianna Moisés. Moisés ya lo hizo. Ok. Ok. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar con la lección de hoy. Acuérdense que tenemos que, lo de la plataforma. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas en la plataforma? ¿O está teniendo problemas en la plataforma? Yo no puedo entrar. ¿Quién? Irma. Irma, Irma. He tratado de hacerlo y no puedo. Y no puede entrar en la plataforma. ¿Qué es lo que le digo? Yo igual no puedo entrar. No puedo entrar, siempre me rechazo. ¿Cuál es el mensaje que le dice? Pues no, no entro. Me dice que ponga mi correo y me dice que vuelva a poner la contraseña. La pongo y no, no puede entrar. Ok. ¿A quién más me dijo que le está dando problemas? A mí, teacher. ¿A Ada Lisette? Sí. Ok. ¿A usted qué vale el mensaje que le da? Igual, solo me pide el correo y la contraseña, pero se la pongo y no se puede. ¿La contraseña que le enviamos? Sí. Ok. 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 Entonces, lo voy a reportar esto hoy en la noche para que se los puedan arreglar, porque ya el jueves ya tenemos el midterm. Ya tiene que estar terminado el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Este capítulo lo dejamos terminado mañana y comenzaríamos el capítulo 3 para terminarlo o más o menos verlo trabajado más del 50% para el miércoles. Para así, el jueves ya nos dedicamos solamente a trabajar en el midterm para poder seguir adelante. Ya la otra semana sería el capítulo 4. Terminamos el capítulo 4 y la última semana, que ya es la última semana del módulo. Por eso es importante que si solamente dos tengo con problemas, bueno, no estamos bien, pero la mayoría si no ha tenido problemas, voy a mandar el reporte a los que están encargados de la plataforma para que verifiquen si el password, o sea, la contraseña de Irma Hernández está bien y de Ada Lisbeth. Y si no, que les envíen una contraseña nueva y el correo electrónico es el que ustedes nos dieron a nosotros, no tienen que tener ningún problema. Entonces, vamos a reportar eso para que no tengan, no va a haber ningún inconveniente para el jueves, al menos para que puedan trabajar en la plataforma. No he trabajado nada en la plataforma, ¿verdad? No, yo no he podido trabajar porque como no he podido entrar. Yo sí, teacher. ¿Cuánto ha trabajado entonces? Por el, hasta el 1.7. ¿Y de ahí ya no le quieres, ya no le quieres entrar? No. ¿Y no cambió la contraseña? No. Pero lo ha hecho de verdad. ¿Quién está ahí? La está, la está, la está cuestionando, miren. Bueno, vamos a. E-mail. Y porque tengo Blanca Elizabeth, Blanca Elizabeth que no ha trabajado nada en la plataforma. Tengo a Carlos Eduardo Menjibar. ¿Y tú? Tengo a Elena Guadalupe Portillo que no ha trabajado nada. Tengo a Hilda Milagrov-Viles que no ha trabajado nada. Ni Hugo Alexander tampoco. Que no me han trabajado en la plataforma. Por eso estaba preguntando si habían tenido algún problema. Tengo a, ¿quién más? A Irma Hernández González, tampoco ha trabajado en la plataforma. Jennifer Abigail Martínez, Jocelyn Marín Martínez, tampoco ha trabajado en la plataforma. José Antonio Valle ha trabajado. Jocelyn Yasmín Amaya. Y José William Palacios. Carla Cecilia, Karina Mariego Mazariego. No, no me ha trabajado en la primera sección. Entonces, por eso les estaba preguntando para ver si hay algo que les pueda ayudar en la plataforma. Esto lo voy a reportar yo, esto que ustedes me han dado, para que vean qué es lo que está fallando en su contraseña. Y les doy la respuesta mañana, o alguien del departamento cargado en la plataforma les va a llamar, ¿ok? Para que no vayamos a tener contratiempo. Good evening. Good night. See you tomorrow. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Bye bye.